Música Muy buenas noches, felizísimo público de Palma del Río. Aquí está el cuarteto de Guadalajerín, de Rodorio. Y vamos a presentarnos por orden de aparición. Aparece el traductor de signos, porque aquí se oye muy mal, pero ya con los signos, ustedes ya aunque no oigáis, lo entendéis perfectamente todos. Se vino del entierro de Mandela. Es el que estuvo allí con Mandela hablando. Entonces, pues a continuación, pues tenemos al taigrafo, que apunta todo lo que hay para que no haya aquí ningún problema. A continuación, tenemos al lazarillo Bárcena, que lleva su dinero para Suiza, y los pollos para los pobrecitos negros. Para los pobres, pero los billetes los lleva ahí para Suiza. Y aquí está el señor Rajoy, que viene con todo el gabinete, con los hijos de la democracia, todos los chorizos del gobierno están aquí etiquetados. Desde el Rajoy, desde el presidente, los hijos de la democracia. No queremos decir más nada. Ya lo entenderéis. Pues entonces vamos a empezar. Y vamos a presentar toda esta gala de las burgas de Palmas de Tiro. De la gala. Y entonces vamos a cantar una cancioncita. Y cada vez vamos a cantar otra cancioncita. Pero tenéis que apoyarnos un poquito. No tenéis que apoyarnos un poquito. Que sí, tierra, tierra, tierra. Está ahí que veo. Vamos a hacer una prueba. Venga. Una, dos y tres. ¡Tierra, tierra, tierra! ¿Esto se va a parar para comenzar? Venga, tres solos. Una, dos y tres. ¡Tierra, tierra, tierra! Como yo da, un diez. Porque saber escuchar, ¿sabes? Es ya un arte. Y aquí los artistas no somos los que venimos aquí. Sino los que están aquí, que sois todos vosotros. ¡Tierra, tío! Y son el público en el público. Entonces, como sois los artistas, porque el teatro no podía existir si no hubiera público. Ni toros, ni festivales. Así que vosotros sois la estrella de este carnaval. Vamos a ver con el nuevo este. Vamos a cantar ya. Venga. El teatro venimos en este día. Canta con la Padre con alegría. Y las cosas que canto no se las pierdan. Son cosas que sentimos en nuestra tierra, 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 tierra. ¡Qué bonito está mi pueblo cuando llega a cannavales! Que me gusta ver a la gente paseando por sus calles. Calle, feria, ayuntamiento y la calle, los portales. La palabra de Rafael, que no me la quite nadie. Al teatro venimos en este día. Al cantar cannavales con alegría. Y las cosas que canto no se las pierdan. Son cosas que sentimos en nuestra tierra, 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 tierra. Con alegría. Canta, canna, baile, cola de vida Y las cosas que canto no se las pierda Son cosas que sentimos en nuestras tierras Mierda, jena, jena Canta, canna, baile, como que nos ven por dentro Aunque no me lo estrenando Yo te juro que lo siento Por eso estaré cantando Aunque venga medio muerto Al teatro le dimos Acabamos la vale con la venida Y las cosas que canto no se la pierda Cosas de tu amor Marcha, pierda, 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 pierda Y ahora vamos a presentar a este grupo de niños de Montero y su mujer Que son entre los dos, muchos niños Que estuvieron el año pasado y llevan muchos años pateando por Palo del Río Haciendo unas malones preciosas De hecho, dos subidas, pero bonitas, que son de verdad Por lo joven que son Que hay una semilla, hay una semilla en el Parnabal Hay que tenemos que seguir manteniendo la semilla Y ahora, ahora, ahora vamos a presentar El año pasado de Lugaron, la primera vez De Lugaron aquí, en el Coliseo Que fue de los más bonitos que dijeron Los mis cajóvenes como son Que son tan vecinos cajóvenes Y le damos un aplauso a su madre y a su padre Que son los que los preparan Hombre, si ya yo no podía hacer Uno, uno, uno Es que no lo puedo tratar Es que no lo puedo tratar No lo puedo explicar De los artistas que son cajóvenes Y así que lo que hicieron Es que os hay Placería de esta juventud Así, la verdad Que de ella se irá a un barato Que volvemos otra vez Para presentar hombres ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que pongo la sombrilla? ¡Anda, cari! ¿Por qué no pinchan la sombrilla? ¡Esto de araña la plata es una marrilla! ¡Bueno, ya le pongo el viejo, le me hace la marrilla, la silla, la mezcla y con la sombrilla la llevo a la sombrilla para que se vea una a la única que se vaya poniendo tres casas. Niño, sí, ya estamos, sí, le hemos preparado todo. Que, o, que ha tocado los robillones, aquí no ha tocado tanto dinero, por chorir. Bueno, ya te tengo que dejar, que vamos antes a cantar. Una, dos, tres, domingo por la mañana, temprano me levanté, me fui para la parada, para el autobús correr. Cargamos nuestras hondidas, y echamos nuestro talón, y la gama para mi suegra, no se olvide, por favor. Y cuando ya llegamos, nos matamos todos, a las nueve de la mañana, ya vienen mucho, 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 que fríe hasta acá, por favor. Y si se va a llenar, si eres capaz, alguien en la nevera, que viene y trata. Llega la hora de la comida, sacamos el sol, el piñón, los píles de empanados, y el tintito conmigo. La sandía llena de arena y el termo con el café, yo no necesito crema para que nos entre bien. Mi amor, lo llamo a acabar, a descansar y a la mierda, era la luz otra que nos coge más. Ay, 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 que me duele los pies, ay, 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 nos tenemos que beber. Ay, 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 ay. La sandía llena de arena quema el promedio zone, tregoma para huayas del pueblo y otra vez va a sacarlo. La abuela se lleva a chofe y ya la veo venir Sa puta patro bonitos que ya quiere repetir Ay, 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 no puedo más Esta sangra mía con mi boca acaba Ay, 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 si vengo más La mano no tiene nada de solanar ¿Ven a la mamá? ¿Vamos a dar agua? No ¿Por qué? Porque vamos a empezar con su plé Hace años ya Pero bueno, si no tenemos ni pito Que también ha venido Raúl con las tijeritas Bueno, bueno, como si lo tuviéramos Hace años ya Verana va el hotelito Sale a por la noche y por el día mismo el chiringuito Cuando se peoró Me ha quedado en un apartamento Ocho me ha quedado en un momento Pero este verano Me he tenido que conformar Con irme a la vecina Y para ir al río Que una de goma te monta mi cima Y es lo que te digo yo Que lo único para el hombre descansar Es para estar tranquilo Pa' comprar al churro Pa' comprar al churro Pa' regalar un rato Y a por el pollo Los dulcecitos Y la, la, la fue gran paseíto Pa' eso queda una Pa' que te ríen de ella Son una cosa Que la que no soy café Se queramos Siempre acabo de verla Siempre ha estado de moda El furro entre los niños Sojer en un barrio De regalarse con un rojo de niños Algunos están Abruzando al inglés Y siempre hay uno Que más sencillo Te dice Yes Pero lo más chico Es decir Se da la gran vida Para aprender a moda Y con la pampina La niña El carro se la va a forrar Es para estar tranquilo Pa' comprar al churro Y a por el pollo Los dulcecitos Y a la grasa De los papás Y a la pampina Míralo Otra vez Me echan por afuera ¿Sabe lo que nos han dicho? Que no vamos a enterar ¿Quién es dicho? Jajaja 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 El año pasado El año pasado Sucedió Los muñecranos En el policía Mientras jugaba Cuarto de año Quiero recordar Que se dejó Una cartera En el barque De uno Cerro de Mónica Quien era Pero está muy claro La hora La he enterado Y el año Lo terminó Que se dejó Que se dejó Que se dejó Que se dejó Y el año Que se dejó Que se dejó Que el domingo Para el hombre Descansar Es para estar Tranquilito Va a comprar Va a comprar Va a comprar los chulos Regaló el plato Y a por el pollo Los dulcecitos Y darle a la De uno Pasenito ¡Volverde! 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 ¿Otra vez? ¿El sitio de otra pala? ¿Dónde está conmigo? ¿Pero por qué? ¿Sabe lo que te digo? Que la barriga se mueva a plico. ¿Otra vez? 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 Bueno, ya no me lo he pedido, bueno. Es que este año me metencillo, el de mi Juan, el de mi mayor, EFE, hace su primer abogro. Ninguna cosa fina no se mete en la cocina. ¡Mira la mano de un cabellín! ¿Y eso qué? ¿Qué otra es el? Se la cocina en lápiz. Me han comprado una chiquillo con chaquete con colgada, Tengo muchos regresantes. ¡Oh, abuela! Esos son los galones de almirante. Yo no sé qué regálale a este niño, Le preguntaba a su padre, Y me han dicho a la tonalí. El de mi... I-I-I-I-I-II-Iiiiiiiiiiiir dutyi cogiere el francés. ¡Bueno, lo quiero! Esa es la tonalíoit de reserva. Bip! Bueno, queremos dar las gracias a mi madre, que es la compositora. ¡Y mi padre, mi padre! ¡Y lo dicho, nos vemos en la calle! ¡Aplausos! ¡Saludos, Julio! ¡Nos vemos en la calle y nos vemos también hasta la calle! ¡Bueno, adiós! ¡Aplausos!